De manera concreta estamos presentando la iniciativa para reducir el 50% el impuesto especial para productos y servicios, el famoso IEPS, que una vez aprobado, concretamente con esto se lograría una reducción de aproximadamente 2 pesos en cada litro de gasolina de manera inmediata. Estamos obviamente con esto en contra del famoso gasolinazo y que ya están presentadas las iniciativas que buscaremos se les dé entrada de inmediato y sean aprobadas a favor. San Luis en este momento se encuentra en una situación crítica en materia de seguridad y estaremos presentando en este sentido el marco jurídico para la operación de las fuerzas militares en nuestro país. Y también la iniciativa para poder construir el mando mixto de operación de las diferentes fuerzas policíacas en México, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apuesta porque estemos unidos, todos los mexicanos, en este momento para enfrentar las ocurrencias, las estridencias del presidente de Estados Unidos. No podemos de ninguna manera permitir tibiezas y mucho menos humillaciones hacia el pueblo mexicano. Hemos dejado muy claro que en este momento es obligado que el presidente de la República asuma una posición firme, clara, definida, con mucha firmeza, con mucho valor, porque nuestro país tiene por supuesto elementos suficientes para ver de frente, para darle la cara con mucha firmeza al gobierno de Estados Unidos.